Fue entonces que llegó la que probablemente sea la jugada más recordada en toda la historia del fútbol mexicano. El sueco pitaba una falta a favor de Brasil, que intentaba madrugar, pero no estaban coordinados. Villa la robó y cedió a Márquez, quien cambió de juego. Cuauhtémoc Blanco Bravo bajó el balón con su botín marca Concorff y con su hechicería fantástica hizo un recorte, con un estilo de barrio inverosímil, irrepetible e inigualable. Ahora con su pie izquierdo, que nunca le pidió nada al derecho, definió el gol más cantado de la historia de México y se convirtió en un héroe nacional más allá del color de su otra camiseta. El festejo a los Jarabe Tapatío fue tan emotivo que distrajo a medio país.